Hoy, 16 de mayo de 2014, la Cámara de Diputados de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del segundo año de ejercicio al que fue convocada. Procederemos a entonar el himno nacional. 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 La presidencia de la mesa directiva participará por escrito al Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la Comisión Permanente que ha declarado formalmente terminados sus trabajos correspondientes.